Lo importante es que esto no lo hace una sola persona, sino esto lo hacemos con la comunidad, con la comunidad de La Pintana. La Pintana ha sido bien valorada desde los inicios en la separación de origen desde las viviendas de la comuna de La Pintana. Hoy día creo que lo importante es avanzar al siguiente sello, pero para eso también necesitamos la conciencia de todo el mundo, funcionarios públicos, vecinos, vecinas. Para seguir avanzando en la obtención de mejores indicadores y aumentar así la categoría del sello, lo que recomendamos nosotros desde el Ministerio es avanzar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la iluminación, con las luminarias LED que son de alta eficiencia. También avanzar en otro tipo, también iniciativas como, por ejemplo, temas de eficiencia energética, termosolar también, por ejemplo. En otras comunas hemos visitado camarines, por ejemplo, cuya agua caliente proviene de paneles solares también. Entonces también es una de las iniciativas que nosotros también podríamos recomendar y se podrían replicar acá en la comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!